¿Cómo se llama en inglés? The Jetsons. The Jetsons. Crecimos todos con The Jetsons, un mundo del futuro. Los Supersonicers. En esta familia había una robotita de nombre Rosie y ella se encargaba de hacer el quehacer en la casa, de hacer todos los quehaceres en la casa. ¿Cuándo pasó esto? ¿De dónde es esta? ¿De qué año es esta caricatura? Pues 70's y 80's, ¿no, nene? De los 60's. ¡60's! De los 60's. Entonces en los 80's ya eran reruns. Oh, yeah. Oh, wow. Oh, yeah, yeah. Pues una caricatura muy avanzada. Totalmente. A su tiempo. ¿No que viste los Jetsons? No me acuerdo. No. Really? His boy is right. El nene dice que es de los 60's. Pero yo, en los 80's los pasaban mucho. Seguramente, pero no me acuerdo. Yo me la pasaba viendo Super Heroes. Lo mejor que me encantaba era el maletín del señor Jetson. Sí. ¿Qué tenía el maletín? Era su carro. Todo. No te creo. Habría el maletín, era su carro. Pero era un carro volador. Carro volador. Sí, su platillo volador. No, la verdad, yo no seguía mucho estas caricaturas. Ah, fanito. No, bueno, disculpa, Margelia. No podía ver todo yo de niño. Yo lo que te quiero decir es que lo que de niño vimos en caricatura en los 60's y 70's se podría de verdad vivir. O sea, ya llegó ese tiempo, Omar, de tener nuestra robotito doméstica en casa. La Rosy. La Rosy. La famosa Rosy. Oye, pero ¿por qué le pusieron Rosy? Eso me suena a algo de discrimination. Rosy, Rosy Robot. ¿Por qué no lo pusieron, no sé? Jenny. Ándale. Le pusieron Rosy. Antes no le pusieron María. Pero le pusieron Rosy americana. Era Rosy. Ah, ok. Era Rosy. Sí, no era Rosy, era Rosy. Y era la que cuidaba al niño, Elroy. Pues, ¿sabes quién quiere hacer realidad esa caricatura? Nada más y nada menos que el mero mero de Amazon. Así es. El señor Besos. Quieren que todos tengamos una Rosy en casita. Ya tiene años trabajando en este programa. Pues, ya tenemos a Echo y tenemos a Alexa. Así es. Pero dices tú que esta va a ser un robot. Fíjate que este proyecto lo empezaron hace muchos años. De hecho, el nombre del proyecto se llama Vesta. Vesta. ¿Y qué significa Vesta? Dicen que es, a ver nene, tú que todo lo sabes, la diosa romana, que significa la diosa que vigila y protege el hogar y la familia. La diosa de la limpieza. Pues, prácticamente. La criada de los griegos. Pues, yo no lo digo. La criadita de los dios. Aparentemente Vesta es la diosa romana que protege el hogar y la familia. Correcto. Ay, qué padre. Entonces, por eso le pusieron Vesta a este robotito que tienen años en fabricación, pero que ahora recientemente ya se rumora de que este robotito Vesta, Omar, ya la van a echar a andar, como decimos por acá. Y los empleados de Amazon van a ser los primeros en tener a Vesta en su casa. Y darle órdenes para que ella haga los quehaceres de la casa. Así es. Y también podría llegar a las casas tan pronto como el 2019. Es el año que viene. Wow, impresionante. Si es que funciona en la casa de los empleados de Amazon. Ellos van a calar al robotito. Si en los primeros seis meses no reportamos homicidios de parte de este robot a los jefes, no hay bronca. Estoy hablando en serio. Ese es tu temor. Sí, claro. Y no nada más el mío. Elon Musk también lo dijo. Elon Musk lo dijo. Los robots nos van a hacer pomadas. No, y van a quitar chambas. Porque tú vas a pagar dinero, un mineral, por pagar un robotito Vesta en tu casa que te va a hacer todos los mandados y nunca se va a cansar. Y nada más vas a pagar por el producto una vez. Pero imagínense cuántas mujeres no se dedican a limpiar casas. Que ese es su trabajo. Y lo hacen con mucho amor y con mucha dignidad. Yo no cambiaría a mi querida Chela. No me cambies a Chela. Yo le tendría miedo si mando el robot a la tienda. Y ella se voltea y me dice, I'll be back. Sí, no. Oh, no. No, Terminator. ¿Sabe qué? Terminator. Mejor no regreses. Sí, pero esto podría ser una realidad. O peor más. O sea, que te diga, no, ve tú. Ándale. Se van a voltear los papeles. Oye, ve por los cigarros, ve tú. Se van a cambiar los papeles, así es. Ándale, como los simios en la película. Ah. ¿Con plan de DJ? Sí, que ya la estoy terminando. Y cada día... Ay, Omar, pues ¿qué tan larga está esta película? Como dos horas. Tienes tres días viéndola. Argel, es que es mucho chango. Oh, my God.